María Deja de comerte la comida Pesas más ya de 150 ¿Quién te va a querer así gorda y mierda? María Deja de comerte los sopa y pillas Pesas más que mi tía Anita Y ella pesa más que mi tía Juanita Puta que hace calor en esta pieza Hay como 40 grados ¿Qué será salir de aquí? Pero no puedo ¿Por qué tengo que terminar este video? María Deja de comerte los pasteles Me cayó transpiración al ojo No sé por qué canto como un viejo Porque esta canción es de María María la gorda que se come todo María deja de comer Estás bien fea María porque usted no deja de comer Ya te dije que estás bien fea No sé por qué canto como un viejo María 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 ¡Gracias!